Como comentaba recién, las mujeres siguen siendo minoría dentro de las carreras STEM y dentro de las industrias tecnológicas, por eso siempre estamos hablando de este tema para hacer nuestro pequeñísimo aporte a que más mujeres se incorporen dentro de estas disciplinas porque tenemos las mismas capacidades y la industria necesita más mujeres. A propósito de esto, ayer cerró la convocatoria para el programa LAG Women Founders Accelerator, que es un programa organizado por el BitLab y Google con el objetivo de que más emprendedoras STEM en América Latina y el Caribe tengan oportunidades de desarrollo y de crecimiento profesional y está en línea con nosotros Francisco Solsona, que es Google Developers Regional and Accelerator Lead en Google, como bien dije recién. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, ¿cómo estás? Bien, buen día, gracias por la invitación, encantado estar acá. Este programa se viene realizando ya desde hace algún tiempo y ayer cerró la convocatoria de esta edición 2021. ¿Qué podés decirnos al respecto? ¿Viene creciendo el número de personas que se postulan, se mantiene estable? ¿Qué nos podés decir sobre esta edición 2021? Sí, así es. Nuestro programa, digamos, de aceleración global empezó desde el 2016 en la parte de habla hispana de América Latina, lo hacemos desde el 2019. Esta sería como nuestra séptima edición, pero es la primera colaboración que hacemos con el Bit. Y la convocatoria ha sido buena, tenemos cerca de 300 registros de prácticamente todos los países de América Latina. Los principales son, digamos, como los de siempre, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú empujando fuerte con un número de postulantes, pero tenemos de Centroamérica prácticamente de todos los países, de Bolivia, de Uruguay, incluyendo el Caribe. Perfecto. Y notás, o sea, ahora me decís que casi 300. Los años anteriores, ¿qué números se estaba manejando? Ha ha llegado mucho. La verdad es que la pandemia nos pegó fuerte. En algunos programas tuvimos cerca de 300 también, pero el promedio usualmente está alrededor de 120, 150 postulantes. Y con la gran diferencia, por supuesto, que los otros programas usualmente son libres. Se pueden registrar hombres, founders, mujeres, etcétera. Este es exclusivamente para mujeres, founders o C-Level. Así que muy contentos con el número de registros. O sea, vos decís que la pandemia incrementó la cantidad de emprendimientos de base tecnológica. Pues probablemente sí. La verdad es que no tenemos un número preciso del crecimiento, pero sí hemos visto que el número al menos se ha mantenido. El número, por ejemplo, de convocatoria de nuestros eventos sigue siendo igual o como en este incluso más nutrido que antes de la pandemia. Perfecto. De las 20 startups ganadoras, o sea, van a participar de un programa virtual de 10 semanas de capacitación. Básicamente, ¿qué es lo que le van a enseñar a estas emprendedoras STEM? Es un programa que tiene, digamos, mitad y mitad. Intentamos que sea un programa hecho a la medida para cada una de estas empresas, para sus negocios, pero tiene, digamos, una mitad que son contenidos programados. Intentamos cubrir 360 todos los aspectos del negocio. Estrategia de producto, negocios, marketing digital, experiencia de usuario, tecnología y también algunos temas, digamos, como ahí salpicados que tienen que ver con PR, cómo hacer un buen pitch para levantar alguna ronda de inversión. Y por el otro lado, digamos, la otra mitad son sesiones de mentoría uno a uno con expertos de la red de, en este caso, el BID, Central, que es uno de nuestros salidos en México, y de Google. Así que ahí, digamos, intentamos personalizar a las necesidades específicas de la empresa. ¿Cuál es tu impresión, ya que venís trabajando en este tipo de programas desde hace tanto tiempo, respecto al rol de la mujer dentro de los emprendimientos STEM? Yo creo, en nuestra experiencia, y acabamos de terminar un programa muy pequeñito de una semana, la semana pasada justamente, una cosa importantísima que siempre veo en las empresas fundadas o dirigidas por mujeres, es que son mucho más humanas, tanto al interior, para sus equipos, el crecimiento profesional, atienden mucho mejor a todo el equipo, digamos, en términos integrales, y también buscan que sus empresas no solo sean, digamos, como de base tecnológica o STEM, pero que tengan impacto. Impacto positivo, por ejemplo, atendiendo a otros segmentos de la población que no estaban bien atendidos, o poblaciones que no están digitalizadas, etc. Entonces, creo que esa es mi experiencia en general, son empresas con una gran calidad técnica, pero al mismo tiempo también con una parte humana mucho más clara. ¿Notas que hay barreras de entrada para estas emprendedoras que quieren hacer crecer sus empresas, o cada vez menos? Sí, definitivamente es notable la diferencia. Por ejemplo, creo que ahora nuestro baño de realidad es que, al estar escuchando y viendo todas estas aplicaciones, empezamos hace algunas semanas incluso ya a hacer entrevistas con las que se iban registrando, son empresas realmente de una calidad técnica impresionante. Las mujeres founders son increíbles, muy bien capacitadas, buena calidad técnica, sus equipos son sólidos, y sin embargo, escuchando, digamos, como la cantidad de recursos que tienen, las inversiones que han recibido, las comparo en mi cabeza con entrevistas que tuve con empresas similares dirigidas por hombres, hace un año, hace dos años, que tenían diez veces más plata en el banco de inversiones de entrada. Entonces, creo que ese es un gran reto. No hay el flujo de capital a la misma velocidad que le llega a empresas dirigidas por hombres. Digamos, ese es como el primer punto importante que podría mencionar. Y de ahí, pues, se desprende todo lo demás. Obviamente, su crecimiento es más lento, mucho más orgánico, es válido. Y se puede hacer bootstrapping en todos los casos, pero siento que ahí hay un primer reto. Bueno, entonces, por muchos más programas que incentiven y que estimulen y que capaciten a las mujeres dentro de lo que son las empresas, muchísimas gracias, Francisco Solsona de Google, por tu testimonio y que tengas linda semana. Gracias, igualmente. Saludos.